Retornamos aquí a Floresta, nos vamos a ir rápidamente a Sarandí para seguir allí con los festejos del campeón. Arsenal es el campeón del fútbol argentino. Arsenal se quedó con un título ansiado, esperado, histórico. Aquí Olboy le ganó a Boca 3 a 1 y estos son los goles con Roberto Perfumo. A los 13 todo empezaba, Roberto. Sí, señor. García, perea de cabeza, centro de García, perea de cabeza, marca el primer gol del partido de este mediocampista que llegó muchas veces en función de atacante. Minuto 39. Viene otra vez Perea por derecha. Golazo, segundo gol. Segundo tiempo. El rebote de la defensa. Perea está ahí otra vez porque iba. Porque fue toda la tarde. Ahí va el gol de Sauro. Lo hizo todo el defensor que pasa al ataque. Sorprende, mete el gol de Boca. El único para cerrar este 3 a 1. Este gran triunfo de Olboys.